Se me amora, oro que lena, oro que lena, diré que lena Se me amora, oro que lena, oro que lena, diré que lena Atumata, oro que lena, oro que lena, oro que lena, oro que lena, diré que lena E... Sauruma babu babu Sauruma odayay Sauruma babu babu E.... Etanezzi Etanezzi Saurima odayay Eta oluma babu Etag 문jine A mi trono, tu lo dame, chapa Eh, sauroma, babo, babo, sauroma, otaye Sauroma, babo, babo, eh E tal esi, e tal esi, sauroma, otaye Soroma, babo, sauroma, otaye Soroma, babo, babo, sauroma, otaye E tal esi, e tal esi, sauroma, otaye Que Palab desarrollo de las veces Que Palab desarrollo de las veces ¡Suscríbete al canal!